Hola mis queridos amigos buenos días buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a esta sección rápida de noticias llevamos unos días que no os contaba nada puesto que la situación como veis pues está enquistando la hemos vuelto a liar porque digo que la hemos vuelto a liar lo iba a poner en el título pero no me gustan los títulos demasiado atrayentes el que quiera enterarse que clique que venga y que se entere bueno parece que somos así de torpes pero bueno ya estamos otra vez haciendo el tonto con las compras y digo haciendo el tonto porque uno dirá no es que claro limitamos la venta de aceite de girasol y de semillas máximo 5 litros por cliente eso aquí hay otros que te dan 2 litros hablaba con la cajera y me decía que pues bueno que mucha gente no no lo usa pero lo estaba comprando lo estaba comprando simplemente porque no había y como no había pues lo compran vale varias personas se le han dicho no no uso apenas aceite de girasol pero como no lo estoy comprando así nos luce el pelo ¿no? con un montón de cosas pasa por yogures de tal y quedan pocos o ninguno hemos vuelto a hacer lo mismo que en la pandemia gente que egoístas somos o sois algunos yo es que no me voy a decir somos por no quedarme fuera ¿no? pero pero es que de verdad ir a comprar y ver a la gente como ansía aquí pues si me llevo habitualmente 3 hoy me voy a llevar 25 y el que venga detrás que se joda literalmente que no nos vamos a quedar sin recursos en los centros comerciales habituales de alimentos que eso no va a pasar pero somos así y vamos y arrasamos y el que venga detrás pues porque sale de trabajar y vaya a comprarse 4 yogures para el crío porque no tiene pues se va a quedar sin ellos porque hay ansia viva y hay 4 egoístas que van a ir arrasar pues otra vez con todo yo creo que esta vez sí que más de uno se tenía que llevar el papel higiénico como pasó la vez anterior porque tienen bastante caca en el culo y así les pasa ¿no? de verdad comprar con cabeza comprar normal comprar lo que necesitéis única y exclusivamente a corto plazo y nada más dejar de dejar de comprar como si no hubiera un mañana porque básicamente ayudáis a la subida de precios ayudáis a que se enriquezca más de uno y ayudáis también a generar una situación de alarma que no es tal que no existe y eso en cuanto a la comida bueno y esto ha sido esta tarde esta foto ¿vale? o sea ni un litro de aceite para el que lo necesite y seguramente en casa de alguno habrá 5 no miento habrá 10 o habrá 15 ¿por qué? porque se habrán llevado al primo, al cuñado, al hermano, al abuelo habrá entre uno se habrá llevado 5, habrá entre otro se habrá llevado 5 se habrán llevado 20 o 30 litros pues no sé como no se limpian el ojete con ellos así nos luce el pelo bueno vamos del tirón aquí a las noticias rápidas he estado revisando un poco todo lo que se hacía y bueno con la vanguardia nos vale precisamente porque más o menos es así como está la cosa bueno quitando el titular vamos a recorrer un poco las últimas horas desde las 1950 la UE quiere cerrar el grifo del gas y del petróleo ruso pero progresivamente los países de la Unión Europea consideran que la invasión de Ucrania exige romper su dependencia energética de Moscú y van a programar el cierre del grifo del gas y del petróleo rusos pero como el impacto de cortar ahora sería elevadísimo para sus economías han decidido hacerlo progresivamente este es el compromiso salido de la cumbre europea de dos días celebrada en Versalles y que incluye sobre todo un mandato a la Comisión Europea para que de aquí a mediados de mayo presente un plan detallado sobre la forma de reducir este año en dos tercios las compras de gas ruso a las 19.58 guerra en Ucrania según el ayuntamiento de Mariupol la cifra de civiles muertos en la ciudad asciende a 1582 Rusia dice que sus fuerzas avanzaron 11 kilómetros más al interior de Ucrania el ministerio de defensa ruso dijo que hoy las fuerzas que participan en la ofensiva en Ucrania avanzaron 11 kilómetros más hacia el interior de ese país en regiones del suroeste en torno a la zona separatista del Donbass el avance fue de 11 kilómetros dijo este viernes el portavoz del ministerio de defensa ruso Igor Konashenko en una conferencia de prensa según las agencias rusas bueno claves del día el resumen lo importante del presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido este viernes con su homólogo en Bielorrusia Alexander Lukashenko en Moscú para discutir sobre la operación militar especial iniciada en Ucrania y las sanciones Putin permite la incorporación de voluntarios de Oriente Próximo a la lucha contra el ejército ucraniano Rusia rechaza negociar una tragua humanitaria en cumbre ministerial con Kiev sigue el bloqueo de Mariupol mientras se evacúan a civiles en el norte de Ucrania el bombardeo a un hospital maternal de Mariupol es la prueba final del genocidio según Zelensky Zelensky se está aprovechando mucho de esta situación cuidado con este señor que no es todo lo que parece la Unión Europea acepta desvincular los precios del gas y la electricidad es ahí donde vamos a ir ahora luz y gas carburantes ¿qué precios seguirán subiendo durante el año 2022? desde luego nos están sangrando nos están jodiendo vivos y nos están machacando con el tema de la luz, el gas y el resto pues ya lo hacemos nosotros solitos en las tiendas y centros comerciales la dinámica inflacionaria que hemos sufrido durante el 2021 no va a desaparecer en el corto plazo y continuará hasta al menos el primer tramo del año entrante el primero de los precios que continuará su subida será el de la factura de la luz sí, seguirá subiendo esta partida además es muy importante porque es el precio que sienta las bases de cualquier sistema productivo todos los ciudadanos y todas las empresas sin excepción están obligados a consumirlos desde el panadero de barrio hasta la más grande de las empresas todos ellos hacen funcionar su modelo de negocio precisamente porque utilizan electricidad si el precio de esta partida es demasiado alto los precios de los productos que producen estas empresas también aumentarán de esa forma los particulares tendrán que pagar más por menos y además tendrán un menor poder adquisitivo por la diferencia en la factura de la luz de sus hogares ya está más que visto ya no la estaban metiendo doblada pues ya fijaos no empresas, fabricas de acero en España, en Asturias están cerrando sus puertas y están trabajando por horas porque creo haber escuchado que estaba en torno entre 400 y 500 euros el megavatio cuando normalmente estaba a 100 y ya nos costaba ser competitivos a ese precio con lo cual fijaos ¿no? de 4 a 5 veces más así vamos muy mal los expertos no se ponen de acuerdo los más optimistas aseguran que los precios de la luz volverán a la normalidad en torno a la primavera de 2022 sin embargo los más pesimistas creen que la factura de la electricidad no se corregirá hasta el año 2024 en cualquiera de estos casos todos ellos sostienen que la tendencia al alza continuará durante al menos los primeros meses de 2022 pues si, nos la van a meter doblada y este acontecimiento bélico solo sirve para hacerlo más intenso y que no nos engañen porque se van a hinchar a ganar millones los mismos de siempre carburantes otro de los grandes culpables del momento generalizado de los precios lo podemos encontrar en los combustibles porque una fluctuación en los precios de esta partida se repercutirá en los costes del transporte de las empresas y por tanto en el precio final del producto que comercialicen atentos a la huelga de transportes pero cuidado porque no es buen momento ni para hacer la huelga de transportes ni tampoco se van a desabastecer perdonad ni tampoco se van a desabastecer lo que son los centros comerciales o alimentarios más bien ¿no? eso no va a suceder durante este 2021 la cotización de la barril de Bren aumentó en un 53% lo que ha provocado que rellenar el depósito sea ahora un 20% más caro o dicho de otra forma para llenar un tanque de 50 heridos debemos pagar 10 euros más que a comienzos de año eso ha subido más hoy bastante más según el grupo Goldman Sachs las previsiones para el próximo año no son nada halagüeñas de hecho tampoco lo serán para el 2023 porque calculan que el barril se colocará en los 85 dólares durante el año 2022 y superarán la barrera de los 100 en 2023 cuánto alcanzará nada más y nada menos los 110 dólares de subida bueno pues esto va a subir más todavía y todo provocado por este conflicto el aumento generalizado de los costes del transporte sobre el que también influyen otras variables como los collos de botella en el transporte marítimo seguirá abandonando no perdón seguirá ahondando en algunas tendencias que ya pudimos observar durante el 2021 como la subida de los precios en muchos productos de belleza champú, maquinillas de aficitar, etcétera el tabaco también atentos viciosillos atentos fumadores porque esto viene ya avisando desde hace tiempo no hay que olvidarse de la interferencia del gobierno en la subida de precios y es que los fumadores no solo tendrán que sufrir las consecuencias del incremento de los precios de los portes sino que también deberán abonar los nuevos impuestos especiales que el estado ha planteado para este año en concreto con los que prevé recaudar más de 2.986 millones de euros si son más porque no dicen 3.000 y se dejan de hostias bueno pues esto está así en que el total de tabaco aumentará un 5,5% el catombe energética la luz pulveriza a todos los récords y se sitúa en 544,98 euros megavatios más de lo que yo os decía antes que se daba hasta mañana los precios de la electricidad vuelven a romper un récord histórico la luz se pagará mañana a 544,98 euros megavatios de media lo que supone un incremento de 102,44 euros un 23% superior al precio máximo histórico registrado hoy eran los 400 y pico que yo os he dicho la hora más cara alcanzará los 700 euros megavatios a las 8 de la tarde 200 euros más que el máximo de ayer que queréis que os diga es que no os tenéis que dan ganas de pegarse un tiro el petróleo se hunde más de un 10% ante el giro de Emiratos Árabes esto es muy interesante el petróleo se hunde más de un 10% hoy por ejemplo si habéis ido a las gasolineras habéis visto que el gasoil está igualado ya ya han aprovechado el tirón antes había un margen de 10-12 céntimos ya no han aprovechado y ya han hecho lo que llevaban queriendo hacer mucho tiempo que es igualarlo los futuros del crudo están hundiéndose con fuerza esta tarde tanto el Brent como el West Texas caen más de un 10% ante el posible giro de los temores de falta de suministro por culpa de la inversión en Rusia-Ucrania los precios llegaron a desplomarse un 15% después de que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky perdón, Volodymyr Zelensky indicará que está preparado para hacer ciertos compromisos con Rusia para poner fin a la guerra poco antes Emiratos Árabes Unidos dijo que pedirá a la OPEP que aumente la producción de petróleo más rápido con un giro dramático amigos míos que podría poner el país en contra de otros miembros de la alianza liderada por Arabia Saudí y Rusia estamos a favor de los aumentos de producción y alentaremos a la OPEP a considerar niveles de producción más altos dijo Youssef al o Taiba, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington en un comunicado el ascenso vertiginoso del petróleo está contribuyendo a un aumento de la inflación al nivel más alto en décadas perdón que esta no la haya agrandado y no la veis los precios de la gasolina en Estados Unidos marcaron un récord el lunes mientras que el diésel tocó máximos de 2008 el aumento de los precios en las gasolineras en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia sigue frustrando los esfuerzos del presidente Joe Biden para controlar la inflación y aliviar el dolor de los consumidores estadounidenses Estados Unidos y el Reino Unido decidieron el martes detener las importaciones de petróleo ruso este dato es importante fijaos en el contexto del rápido movimiento del mercado la OPEP se mantiene al margen y se aferra a su aumento de producción de 400.000 barriles al día ayer hablaban del petróleo de Venezuela pero que es que es ínfimo en comparación a lo que Rusia propone y bueno chicos no me enredo más gracias por estar ahí ya sabéis cómo están las cosas ya sabéis el gol que nos han metido y esto va a seguir así mucho tiempo aún terminando el conflicto no nos van a dejar descansar así que no tengáis miedo no ir a comprar a lo loco y si hay que apretar al banco se le aprieta hay que no sea el banco el que nos apriete si hay que decirles que las cosas están como están y no hay dinero para pagar que se aguanten que se jodan y que esperen porque si no siempre palmamos los mismos hay que enfrentarse a esta gente y no permitir el abuso continuo de las entidades bancarias y de los gobiernos así que no pasa nada por plantarse no te van a quitar la casa por unos días ni por un mes ni por cuatro ni por siete así que paciencia y qué deciros ser buenos yo soy David Castillo esto es Misterio 51 y nos vemos en otras noticias de estas rápidas del día y bueno comentamos lo que os apetezca entre vosotros y yo y damos nuestra opinión siempre bueno en base a las noticias que se pueden contrastar y procurar eso sí nunca inventarnos nada un fuerte abrazo nos vemos muy pronto no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.